Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Cómo actuar ante resultados empresariales en bolsa? Bueno, antes que nada, si eres nuevo en el canal, si estás buscando la manera de rentabilizar tu capital encontrar esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti si entras en visionariosbolsa.com, entrarás en esta página que tienes aquí y podrás acceder a los cuatro primeros vídeos del curso Visionario Bolsa de manera totalmente gratuita estos módulos introductorios serán impartidos por el OIRC, fundador del programa Visionario Bolsa y como tenemos por aquí, en esos vídeos aprenderás sobre análisis técnico, análisis fundamental psicología de trading y cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos simplemente pinchas en el botón amarillo, introduces tu email y automáticamente te llegan al correo pues ya el primero de estos vídeos, así que nada, espero que te puedan servir mucho de ayuda vamos con el informe semanal del día 24 de marzo de 2019 vamos con el repaso de una semana bastante interesante y muy buena para la cartera Visionario Bolsa introducimos un nuevo valor muy bueno con mucho potencial en cartera que veremos ahora pero bueno, antes que nada vamos a ver cuantena communications, QTNA, valor que comentábamos la semana pasada como idea de inversión, no como idea de inversión en la que invertiríamos ya sino bueno, como veíamos, si no has visto el informe anterior te recomendaría que le eches un vistazo ya que hablamos de esta empresa en profundidad lo que queremos ver es pues cómo se gesta esta empresa desde que se genera la idea de inversión hasta que entramos en ella, ¿no? como comentábamos en el informe anterior, repasábamos fundamentales que son muy buenos el sector de la empresa, la idea de empresa también muy muy bueno en línea con lo que vamos buscando sin embargo, bueno, nos faltaba un poquito la configuración de este gráfico tenemos lo que llamamos los visionarios un ESML, el Early Stage Market Leader que sería esa fase temprana del valor cuando sale a bolsa está configurando mucho tiempo esa fase es una fase donde se produce la acumulación institucional y demás y bueno, estamos justo en esa fase, justo llegando a máximos de esta configuración en la que llevamos ya poco más de dos años y pues a la altura de esta fase es justo donde queremos entrar sin embargo, idealmente buscaríamos un patrón primero un patrón de acumulación institucional que nos dijese, bueno, que tengamos todos los planetas ya alineados en este caso, bueno, esta semana la empresa ha bajado un 6% no lo ha hecho nada mal, como digo, no estamos dentro tampoco íbamos a entrar si subía un 6% pero bueno, como vemos, puede que comencemos a configurar en estos rangos una especie de caja de darbas sería perfecto porque estamos prácticamente bueno, estamos muy cerquita de los máximos históricos los tenemos aquí, pero sería una configuración muy buena muy bonita porque una caja de darbas en máximos es siempre muy buena señal y suele preceder muchas veces a esa rotura que vamos buscando y sobre todo, pues estamos en máximos de 52 semanas que son también muy, muy válidos por lo tanto, veremos si finalmente se termina consolidando el precio entre estos rangos configuramos bien entre estos rangos para tener la luz verde final de poder entrar en esa zona y romper con mucha fuerza, con muchas ganas en un valor que, como digo, comentamos como idea de inversión para este 2019 porque estamos llegando a esa salida del SML de esta primera fase por lo tanto, tiene muy, muy buena pinta para este año ahora sí, vamos con los valores en cartera comenzamos con Domo Domo esta semana ha subido vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver ha subido un 4.1% más del doble de volumen de la media semanal por lo tanto, genial recordamos que la semana pasada Domo subía un 35% prácticamente con casi un 250% por encima del volumen medio un súper movimiento y esta semana no solo no baja sino que volvemos a hacer nuevos máximos volvemos a tirar entra mucha demanda mucho volumen acompañando el precio y es justo lo que queremos ver lo que vamos buscando tenemos, lo que vamos comentando con todos los súper valores que han entrado en las últimas semanas tenemos una subida muy fuerte en una semana y a la siguiente semana no solo no hay nadie vendiendo en estos casos pues podría haber alguien mucha gente, muchos inversores que digan hostia, un 35% en una semana súper revalorización recojo beneficios y tumbarían un poco el precio en este caso no solo vemos eso no solo no vemos ventas sino que sigue habiendo compra sigue habiendo compra por parte de los inversores interés por parte de los inversores y no es un valor que se esté viendo caro tras una fuerte subida ¿qué nos indica eso? pues que este valor puede tirar muchísimo más tiene muchísimo potencial todos los inversores le ven muchísimo más potencial por lo tanto nadie se quiere perder el movimiento que pueda dejar esta empresa si nos vamos al gráfico diario veremos también como estamos haciéndolo increíblemente bien aceptando en este gráfico diario a la perfección sobre todo si sigues el mercado un poquito de cerca habrás visto que el viernes fue un día bastante bajista tuvimos un poquito de retroceso en el mercado en general era algo normal llevábamos muchos días ya seguido subiendo sin embargo en domo parece que ese efecto no lo siguió muchísima fuerza relativa solo bajó un 0.3% lo cual es increíble no solo no hay venta sino que también hay compra sigue habiendo compra por parte de los inversores después de una fuerte subida y además tenemos una fuerza relativa increíble es decir este valor no va a acompañar al mercado en la bajada porque desde que baje un poquito ya va a encontrar el comprador y no la van a dejar caer de ahí porque ahora mismo es un valor que es barato respecto al precio que puede estar en unos meses y eso es lo que están viendo los inversores como comentaba en gráfico diario estamos teniendo una aceptación muy muy buena si nos fijamos una especie de banderita bastante corta en esta zona pero es algo que hemos visto en todos los valores que tenemos en cartera ahora mismo esa especie de aceptación se confirma que no hay venta y vuelve la compra por lo tanto no me extrañaría nada ver esta semana que entra ahora o si no la siguiente semana como volvemos a ver nuevos máximos históricos y eso sería genial ya estamos subiendo el stop en este valor estamos comenzando a subirlo aún así le sacamos mucho margen por lo tanto tiene para correr y hacer lo que lo que quiera estamos muy contentos con este valor porque es un valor en el que llevamos bastante tiempo desde esta rotura y que lo está haciendo a la perfección el siguiente valor que tenemos en cartera es SE ese esta semana genial también un más 2.7% y estamos configurando una especie de banderita alcista una especie de bull flag ese patrón esa configuración con forma de bandera y bueno lo está haciendo también a la perfección como veíamos en domo super subida subíamos en esta semana un 45% 45% y fijaos como ahora estamos aceptando el precio genial como empieza a descender el volumen nadie quiere vender y el precio se queda ahí estancado muy cerquita de los máximos históricos cada vez más y más comprimido además es interesante repasar también este gráfico en diario porque si nos fijamos tenemos una especie de aceptación aquí con el precio muy ceñido haciéndolo muy bien y cada vez esta presión está llevándola un poquito más al alza y ahora estamos teniendo lo mismo una aceptación muy ceñida del precio pero cada vez más cerca de máximos históricos por lo tanto cuando toquemos esos máximos tras esta consolidación tan tan ceñida es muy probable que volvamos a ver cómo tira de nuevo tras esta aceptación tan buena después de una fuerte subida otro posible escenario muy bueno sería como siempre perdón vamos a dibujarlo bien como siempre cualquier aceptación consolidación siempre nos gusta si decide consolidar y hacer una aceptación más amplia entre estos rangos está perfecto también porque al final todo lo que sea subida o aceptación siempre va a ser positivo pero como digo muchísimas papeletas para continuar a tirar con esta presión alcista que va teniendo y el rango tan ceñido que está dibujando el siguiente valor que tenemos en cartera es STNE STONE es el valor que ha entrado esta semana en nuestra cartera y el valor que da título a este informe semanal ¿no? porque bueno vamos a poner un poquito en situación STONE es un empresón que vamos siguiendo bastantes semanas atrás si repasamos un poco sus fundamentales es una empresa de 11 billions a día de hoy era de unos 9-10 en la entrada fundamentales increíbles se dedica a temas de es una empresa latinoamericana se dedica a temas de pagos y demás y bueno vemos como tenemos datos en ventas de crecimiento triple dígito y último trimestre un 83% de crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior EPS siempre crecimiento triple dígito último dato un 467% más que el trimestre anterior y bueno vemos lo mismo reflejado en el EPS anual donde además vemos que se espera que este crecimiento continúe de esta manera es una empresa muy reciente y aún así ya tenemos 187 fondos posicionados por lo tanto hay mucho interés en esta empresa de hecho Warren Buffett es uno de los inversores que se ha animado a invertir en esta empresa le ve muchísimo potencial igual que que nosotros y cualquiera y bueno como digo es una empresa que seguimos desde hace bastantes semanas de hecho ya llegamos a entrar en la rotura de este IPO Base en esta velita que tenemos por aquí sin embargo nos salimos en el mismo día en el sistema visionario bolsa entramos si vemos que no cumple con los parámetros de rotura que queremos ver tanto en precio como en volumen como en el comportamiento del precio hacia el final de la sesión pues no salimos no asumimos stop loss y pues salimos con lo que tengamos un 1% un 2% un menos 1% un menos 2% en este caso creo que perdimos un 1% pero bueno al final acabó bajando bastante más por lo tanto esa salida fue muy muy buena y finalmente esta semana esa rotura fallida no nos está indicando que la empresa sea mala ni nada simplemente no es el timing y finalmente esta semana pues ha subido un 28.6% con más de un 260% por encima del volumen medio por lo tanto ahora si tenemos el timing esta empresa presentó resultados empresariales esta semana como tenemos aquí esta flecha nos indica que ha presentado resultados empresariales correspondería a esta última cifra que tenemos aquí 83% 467% haciéndolo muy bien y bueno es una empresa en la que no solo entramos después de los resultados empresariales sino que llegamos a entrar antes de la presentación de resultados otra vez esta semana tiró ya antes de esa presentación de resultados a nuevos máximos históricos nosotros entramos tiró muy bien sin embargo llegamos al cierre de la sesión sin el colchón suficiente para estar ante esos resultados empresariales ¿qué quiere decir esto? bueno como ya sabrás si no lo sabes los resultados empresariales son siempre una lotería los resultados empresariales suelen ser un catalizador muy fuerte para la empresa donde bueno habla el CEO de la compañía el máximo encargado de la compañía y dice lo que han hecho en el trimestre un poquito también lo que esperan hacer en los próximos ejercicios y demás por lo tanto va a determinar el rumbo que siga la empresa si son datos buenos si son datos malos si es malo probablemente acabe cayendo mucho si son buenos pues ya depende de la reacción del mercado puede tirar mucho pero también puede bajar si el mercado decide que no son suficientemente buenos por lo tanto nos salimos de esa posición no sé si le estábamos sacando un 1 un 2 un 3% antes de la rotura sin embargo no es suficiente no es suficiente colchón como comento para mantenerla ¿por qué? porque siempre hay que tener en cuenta cuál es el posible peor escenario en cualquier operación resultados empresariales si Stone llega a presentar unos resultados malos pues podría haber bajado tranquilamente un 20% un 25% y esto en el mejor de los casos por lo tanto no podemos arriesgar un porcentaje tan amplio de nuestra posición y lo que hacemos es recoger el beneficio que le vamos sacando esperamos a que cierre el mercado a que la empresa presente resultados empresariales estamos ahí en la página de la empresa esperando que salgan salen los leemos vimos que eran muy muy buenos entonces ya fuimos al broker a Interactive Broker vimos que hacía el precio que hacía el volumen si entraba demanda en el valor tras unos buenos resultados como digo muchas veces hay resultados buenos pero el valor acaba cayendo y así fue comenzó a tirar comenzó a tirar no había mucho volumen al principio vimos que hacía una especie de aceptación muy buena y comenzó a entrar volumen y ahí fue donde entramos cuando teníamos confirmación tanto de buenos resultados como de que el mercado le daba el visto bueno a esos resultados y bueno finalmente reentramos en 37.5 dólares más o menos cada millonario entraría a un precio en esa línea diferente entramos a mercado cerrado como sabrás cuando cierra el mercado sigue habiendo un periodo en el que se puede tradear en el que puede seguir comercializando y bueno fue muy buena compra al final acabó tirando muchísimo más y como vemos ha cerrado la semana en 41.88% por lo tanto le vamos sacando más de un 10% y idealmente buscaremos que esta semana esta próxima semana tener semana de continuación sería algo muy muy positivo y también muy probable tras buenos resultados una empresa con mucho interés institucional detrás con mucha demanda por lo tanto sería muy buen escenario y bueno esto es algo que quería comentar también porque se generó un poco de confusión por las redes sociales nos preguntaban si nos habíamos quedado antes de resultados y demás no como digo nos salimos antes de resultados empresariales le sacábamos no sé si un 2 un 3% no estoy seguro recogimos ese beneficio y cuando tuvimos la confirmación de que efectivamente resultados buenos y reacción del mercado buena reentramos en el valor tuvimos muy buen precio de compra y al final acabó tirando mucho con nosotros dentro en el caso de que hubiesen sido malos pues no habríamos entrado y no habríamos asumido ningún tipo de pérdida que bueno que es algo muy lógico que no todo el mundo se le pasa por la cabeza hacer este tipo de cosas sino estar directamente en resultados y si son malos pues te comes una bajada muy fuerte pero que bueno que al final es una operativa muy muy efectiva y bueno vamos con el último valor que tenemos en cartera que es ZS ZS esta semana ha bajado un 1.76% volumen un poquito en la media sigue haciéndolo muy bien es un valor en el que entrábamos bueno realmente entrábamos un poquito más abajo de esta zona pero también presentó resultados empresariales entramos en 55 dólares 54 dólares si no me equivoco por lo tanto le vamos haciendo a día de hoy está en 66.01 por lo tanto le vamos haciendo un poquito más de un 20% de rentabilidad por lo tanto tiene mucho margen para hacer lo que quiera puede empezar a aceptar el precio en esa zona sería perfecto podemos ver nuevamente como acepta el precio nadie vende y volvemos a tirar como vimos en las semanas pasadas por lo tanto es un valor que sigue haciéndolo genial sigue tirando sigue aceptando y nada que reprocharle estos son el tipo de valores que queremos tener en cartera valores que tiran aceptan tiran aceptan y si quiere empezar a aceptar durante un mes dos meses pues está perfecto porque es uno de los escenarios que siempre barajamos y que siempre nos gusta ver porque después de una aceptación buena siempre viene una buena subida por lo tanto poco que resaltar de este valor para esta semana lo que buscaremos sobre todo centrados en STNE como comento sería ideal tener esa semana de continuación que no sería nada descabellado ni del otro mundo que tirase otro tanto por ciento después de la gran rotura que hemos tenido esta semana y detrás del interés que hay detrás de este valor fijaos el volumen que hemos tenido esta semana increíble por lo tanto nada veremos que tal lo va a ser esta semana iremos comentando por las redes sociales y bueno esto sería todo lo que quería comentar por el informe de hoy como siempre si te ha gustado el vídeo puedes darle a like espero que hayas podido aprender algo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!